Oración de la mañana de hoy jueves 22 de agosto del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, dueño de toda mi vida, te abro las puertas de mi corazón en esta mañana para que me inundes con tu bendita presencia. Gracias porque me permites despertar y sentir tu amor como todos los días, pues nunca me has dejado de amar. Gracias porque me regalas una vez más el milagro de la vida, por el cual puedo tener más oportunidades para alabarte y adorar tu grandeza. Señor, sé tú el guía de mi vida, quien me acoja y me dé la sabiduría que tanto necesito. Gracias porque cuando a ti clamo, vienes en mi ayuda, cuando pido tu auxilio, no haces sordos tus oídos, sino que siempre acudes a mi socorro. Dame la capacidad para saber enfrentar los problemas sin miedo a ser derrotado por ellos, sin temor a no poder seguir adelante. Señor, que pueda haber tu ayuda y tu poder en cada una de las situaciones difíciles. Gracias por darme siempre una nueva oportunidad, por acompañarme y volver a confiar plenamente en mí. Gracias infinitas por esta oración, por este momento de encuentro contigo, por tu presencia que me rodea y me recuerda que nunca estaré solo. Te alabo y te bendigo por tu amor infinito, pues cuando necesito de tu perdón, siempre me lo otorgas por tu infinita misericordia. Gracias por el milagro de tu presencia, tu alegría me contagia para vivir este día con la esperanza de que todo irá bien. Me sienta feliz de ser especial para ti, porque me cuidas como a una piedra preciosa y eso me llena de felicidad. Gracias porque ya no hay soledad en mi vida, porque te tengo a mi lado y haces más felices mis días. Que tu espíritu restaure cada parte de mi ser y me fortalezca en mi búsqueda constante de tu gracia y amistad. Amado Dios, en esta mañana, quiero pedirte también por todas aquellas personas que atraviesan dificultades y pruebas. Que tu luz guíe a aquellos que buscan el camino y tu paz llene los corazones angustiados. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y que cada acción mía sea una pequeña semilla de tu reino en la tierra. Que mis palabras y acciones lleven tu mensaje de amor y esperanza a todos los que se crucen en mi camino. Padre amado, te entrego mis preocupaciones y mis sueños, mis alegrías y mis tristezas. Que todo en mi vida esté alineado con tu voluntad y que cada paso que dé sea guiado por tu sabiduría. Gracias por escuchar mi oración, por estar siempre a mi lado y por nunca abandonarme. Señor, otórgame siempre tu paz y tu fuerza para vivir este día en felicidad y radiando a todos mis prójimos. Tu amor. Amén. Oraré por los sacerdotes y religiosos, pidiendo a Dios que les dé fuerza y sabiduría para continuar su misión y nos protejan del maligno. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Esperan, Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Salmo 41 Somos Red Católica